Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola Diana, bien, bien, ¿y tú? Muy bien Camilo, cuéntame, ¿qué es lo más raro que has programado? Diana, no tanto lo más raro, lo más difícil que me ha tocado programar es sacar de un PDF todo el texto, todas las imágenes, todas las tablas, para tener cada tipo de información en una carpeta diferente. Si pudieras programar a algún ser humano, ¿a quién programarías? Pues programaría la cabeza de mi mamá para que me dejara ir a las fiestas todos los viernes. Muy interesante Camilo, ¿qué habilidades se requieren para poder programar? La habilidad que tiene que tener cualquier programador es goma. Todos los días tienes que estar aprendiendo y aprendiendo porque todos los días salen cosas nuevas. ¿Quieres decir que es algo adictivo? No es una adicción, es una pasión. ¿Cómo te convertiste en programador? Me tocaba trabajar con muchos datos, me tocaba realizar muchas tareas repetitivas. Un compañero me dijo que la programación me iba a ayudar a facilitar mucho la vida. Y fue Mission TIC lo que me permitió afianzar los conocimientos y afianzar las bases que me han permitido estar donde estoy hoy. ¿Qué tan rentable es esta ocupación? Es uno de los campos más apetecidos. Todos los días veo convocatorias, todos los días veo puestos, veo vacantes. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención es que muchos de esos trabajos son remotos. ¿Qué le dirías a los jóvenes que están interesados en este mundo de la programación? Esto es algo muy bacano, algo que es de verdad una pasión. Uno todos los días aprende algo nuevo y es una de las mejores oportunidades y las mejores decisiones que he tomado yo a mis 24 años. Muchas gracias Camilo. Con Mission TIC 2022 se formarán 100 mil jóvenes y adultos colombianos para enfrentar los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial.